En una visita matutina, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, presentó el inicio oficial de la obra en la vía posterior al Club Infantas, la cual ha sido afectada por un fenómeno de socavación. El alcalde resaltó la complejidad del proyecto, señalando que se han tenido que obtener permisos tanto de corporaciones ambientales como de entidades privadas como Ecopetrol para llevar a cabo la intervención en esta vía. ¿Qué tocó hacer? Pues primero hacer todos los análisis de geotecnia necesarios para ello, no era simplemente, alguien me dijo, no, póngale parche de la vía y termine, no, ese era un tema complejo de altísimo riesgo de vida, por supuesto, por el tránsito que hay en cualquier vía, especialmente en esta, acá hay colegios, acá hay trabajadores, bueno, todo lo que se mueve alrededor de este punto en particular. Y eso implicó entonces tener tres alternativas, frente a ellas los técnicos escogieron la mejor que correspondía y a partir de eso, pues hacer toda la parte previa que implicó permisos ante la CAS, acá hay una intervención en agua, esa intervención no la puede hacer la alcaldía si no hay permiso de la corporación, eso implicó un proceso. No podemos trabajar en predios privados y acá estamos hablando de Ecopetrol que tiene parte, digamos, de la servidumbre de este sector, implicó las autorizaciones de Ecopetrol, implicó toda la parte precontractual, la parte contractual, que son aproximadamente 70 días sumando los dos temas. Durante el espacio, el alcalde brindó detalles sobre los trabajos que se llevarán a cabo, destacando la instalación de pilotes para reforzar la estructura de la vía, la construcción de muros de contención y la canalización adecuada de la zona afectada por la socavación. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y estabilidad de la vía para el tránsito vehicular y peatonal. Esta obra implica la instalación de pilotes, la instalación de un proceso constructivo, de un muro de contención, de un proceso que nos permite que esas presiones se aliden, pero también incluso una evaluación en la parte de las raíces que generaron esta situación para cortar esas raíces, hacer los muros y todo el proceso de canalización que se requiere en el punto específico, la recuperación de la capa asfáltica y por supuesto un proceso que en este momento ya arrancó, ya está la empresa contratista acá y que son tres meses que tenemos en este momento para poder ejecutar esta obra. Y aquí tenemos que tener la paciencia, esto es una situación de emergencia, es una situación de vida, aquí pasan trabajadores, trabajadoras, niños, niñas en colegios públicos, privados, bueno, todo lo que hay alrededor de la industria petrolera también y no es una obra menor, como lo acabo de decir, es una obra que implicó ingeniería, estudios geotécnicos y todo un proceso constructivo que está ahora en desarrollo. El HASH aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de paciencia a la ciudadanía, ya que los trabajos requerirán un mínimo de tres meses para su finalización. Sin embargo, aseguró que los resultados valdrán la pena y que la inversión en esta obra será fundamental para mantener la conectividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de este importante sector de Barranca Bermeja. Con estos trabajos se espera solucionar los problemas de socavación y garantizar la seguridad y accesibilidad a la vía posterior al Club Infantas.